¡Qué lindo! Llegó el Palo Ranking, el gente sexy Encabezado por Alexis Valido Hola ¿Cómo estás, Calo? ¿Bien? Hola, Alexis Calo debe Lo saluda Alexis solamente, hola Alexis Calo debe Calo debe Calo, ¿entrae usted? Sí debe ¿Qué te voy a traer a vos? No, no, mierda Señoras y señores, ha llegado el Palo Ranking Hashtag Palo Ranking para participar, para opinar Hoy el Palo Ranking es un tema picante, polémico, ¿no? Polémico Las Feores Atrocidades en Nombre del Reggae Uf Es muy fuerte lo estás diciendo Porque claro, estamos hablando de un género que en determinado momento Tuvo una explosión internacional fusionado con la música pop, ¿no? Como que todos decían, bueno, esto Calypso Viste que la concepción norteamericana del éxito Es como agarrar algo más o menos, lo que haya por ahí Y modificarlo en términos de lograr un hit A los estándares de lo que podría ser más el oído internacional A los estándares de la globalización Pero perdón, le salió muy bien Pero perdón, vos Marley, digo... No, no, no ¿Querés que termine la frase o...? Perdón, no, no, no No, vos Marley ¿Qué? Déjame terminar la frase, déjame terminar ¿Vos Marley cuando... No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Vos Marley cuando abre la puerta del pop en el reggae No abre la puerta también a que después un montón de gente intente hacerlo Pero que no le salga como le salía a él? Sí y no ¿Por qué? Porque vos Marley... Se le permite cualquier cosa, vos Marley Es el tipo que puso al reggae en el mapa Está bien Está bien Pero a partir de ahí un montón de gente no intentó hacerlo similar Y le salió para el orto y después... Sí, sí Sí, pero también hay un pavorosísimo drama que es el de los ochentas Y el de la irrupción de las máquinas Y el de la irrupción de la música pop mal... como mal parida, por decirlo de alguna forma La pop descartable Claro, pop descartable Y el reggae también hay gran parte de responsabilidad Por más que sea una banda que me encante Hay mucha, mucha responsabilidad en The Police Muchísimas responsabilidades Más responsabilidades o más experimentales Claro Fuertes Hay que tratar, hay que tratar de decir las cosas como son Y en eso... Yo te voy a bancar, Alessi Voy a decir dos verdades Igual te pariste de reggae desde el principio Voy a decir dos verdades Una, diciendo no, Marley, no Y la segunda verdad que quiero decir Es este... El reggae tiene un problema grave Que es que bordea, digamos, cuando se va de registro Es cumbia Sí O sea, digo, sin ser peyorativo Digo, es como se va a un lugar Se va a un lugar Siniestro 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 Y la medianera es muy pequeña Y ni hablar cuando tiramos a la mesa el concepto de ragamuffin Que es el que da... Por eso mismo, el puesto número 10 Por favor Es este Las peores atrocidades cometidas en nombre del reggae es el nombre de este falo ranking ¿Qué es esto? Shaggy Falopa 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 Parece que dice falopa 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 Las peores atrocidades del reggae Hay algo peor Que los discos de navidad Los discos de reggae Los discos de navidad Hechos reggae por un canadiense Brian Adams haciendo reggae Christmas Esto es Brian Adams Que lindo Si no entienden la navidad Es algo de miedo Nosotros podríamos No lo habéis escuchado Esto es una porquería Los peores reyes de la historia De terror Vamos con la que sigue Este señor No 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 Esto es el árbol genealógico del bálsamo Before Por eso Antes De la pachanga optimista Estaba el negro buena onda Lo que tiraba arriba Lo que tiraba arriba Yo quiero hablar De donde había rascado el gron Este que le cantaba arriba De donde ya era que Que sufrimos el mismo Que al Me dio a Bichu ya no Claro Es un mantel Es una onda medio rasta de Cambodiu Pero yo banco este tema de Diego Torres Si pero no Porque quisimos Al lado de la Ahora lo que Este también es El bálsamo No importa Exacto Lo que decía Pero por eso El bálsamo En los noventa Impresionante Su importancia histórica No quita que no sea un réfalo Para mí Estoy de acuerdo con el Es una importancia histórica Esto no es Esto no es Reggie Yo la regga Yo la regga De los Sé como debe haber Esto me ha agarchado Diego Acá en esta época Seguro 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 Yo banco este tema Es que Pero es el Es la piedra fundacional Del bálsamo Porque El bálsamo Y el bálsamo Vino el video Con Pepe Monge Choreando una farmacia Deja de pedir Perdón Que también había Un negro Capo 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 total Era franquicia Para mí En este disco Diego consiguió el negro Y después no lo consiguió No No Aguante Diego Torres Lo banco a muerte Diego Torres Estamos estirando Para que aparezca El chabón Que tira Aguachón Buen día Quiero pedirles Un favor Buenísimo Son un bálsamo No dejen de pasar Color Esperanza No podemos permitir Que nos quiten Esa esperanza Así que Pásen este tema Que es tan lindo Bueno Nada puede hacer Que olvidar Porque tiene una importancia Histórica Están adelantada Están adelantadas Acá está Y la del fondo era Magalí Bachor Magalí Bachor Esto tiene Digamos Tiene El ragamuffin De los raps De la novia de Vilas En el mundo Tiene esa importancia No hago un programa de radio Para desmerecer a los artistas Pero Al lado de este ragamuffin El general Es Lee Perry Vamos con la que sigue Vamos con la que sigue Los peores reyes Escritorio de la leche En esto te doy la derecha Gracias Te lo agradezco mucho André Mirá Daniela Ursi Qué linda que estás Daniela Ursi Sos linda Paula Colombini Analia Mayorana Qué linda que sos Analia Todas las modelos de los 90 Todas las modelos de los 90 La Totamar Mucho Lorena Giaquinto Mucha balancita Mucha balancita De la revista Noticias Claro Kiwi de Corral Miami Claro Miami Gilberto Scarpa Junta del Este La Noche del Mundo ¿Quién hace este tema? Imi Camose Imi Camose Abrazo grande Imi Camose Se llama Na 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 Se llama The Hot Step Discaso Discaso No lo miraba No, a gente le fue Boludo Pero todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo sabe Esto es como esto de su cascán Si lo escuchás Si Yo me quedé con esto A ver la que viene ahora Los peores reyes de la historia Preparado por Alesi Valida Esto Esto es gravísimo Esto es como si Esto es como si Tratar de estar mejor o no 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 Suenaba a tratar de estar mejor No Esto sabés que es Es como si Si nosotros tuviésemos La imagen Del reggae No de un tipo con raza Con pantalón Este Rata Y con un serio Esto es espectacular Esto es reggae de chocas y náuticos ¿Cómo vas a barbear esto? Son noruegos ¿Qué son? Si, son de ahí ¿Qué es eso? Soy yo de la ley Esto es una masa Ribotriz Amorio Esto Esto te lo pongo en una apertura del programa Mañana mismo Esto va como piña ¿Vos qué estás jodiendo? Estos que eran ¿De dónde eran de verdad? La ley Se llama ¿Sabés que yo cuando iba a pinar En los ochentas? Es imposible de bailar esto Son tan ricos Pero nada No se baila Se baila como lento Este es un temazo 4535 4535 A ver si bancas este tema Buen día ¿Quién está al otro lado? Hola Hola, hola Lo banco Mariano Gracias Mariano Gracias Mariano Yo doy vuelta La doy vuelta Otro Me encantaría que sea Aguante 032 Buen día ¿Cómo te llamás? Tomás 11 ¿Lo bancás? Sí, por supuesto Los 90 No se baila Pero se siente Vamos Tomás Gracias por llamar Es lo que yo quería Yo quiero ir 2 a 0 ojo Si te gano tu palabra Bueno A ver Buen día ¿Quién está al otro lado? Hola ¿Cómo te llamás? ¿Damián lo bancás? No, ni en pedos Ahí va Te odio, Damián No te doy corazón, Damián Gracias por llamar, loco Abrazo grande Vamos a ver A ver si la mataste Buen día ¿Quién está al otro lado? Buen día Hola ¿Cómo te llamás? Javier ¿Lo bancás? No, es un asco Y ahora que en mente Saca un delantero Por el defensor No te da la cara De cita Es que te llamas ¿Cómo te llamás? Mariano ¿Lo bancás? Ni a palos ¡No vamos a entrar! ¡No vamos a entrar! Te quiero decir una sola cosa Esto es entrar Quiero decir una sola cosa Demuestra claramente Que el que llamó impulsivamente Fue el que dijo Aguante, aguante Y el que lo pensó Dos segundos Claro Te odio Te odio Te odio Esto es entrar A ver si hay Uno más Uno más No Y yo y Merani Quieren uno más Ellos tienen algo Buen día ¿Quién está al otro lado? María María, lo bancás Amor, te lo banco Gracias María Te canté el 3 a 2 Siento que fue desleal de mi parte Bueno, queremos uno más No, no, ya está No, no, ya está No, no, yo ya lo bajé Yo ya lo bajé Ganó a Lessi Ganó a Lessi Ganó a Lessi No tengo nada para decir Pero ¿sabes qué? No tenés corazón realmente No, tengo corazón Tengo corazón Te canté el 3 a 2 No, eso es fantástico Vamos al que sigue El puesto que sigue El valor ranking de los febres La Zimbabue La Zimbabue La Zimbabue La Zimbabue Directo de Cuestión de Honor Cielo Delgado Mezcla una especie de Cassiotón Eso es terrible Con una especie de Cassiotón Eso sonaba en el viaje de Estados Qué garrón Terrible, terrible No va a pegar nunca La vuelta tradicional mexicana No Eso es terrible ¿Qué tiene que ver El cantinero Otro tequila Con el reggae? Es que me mata la S Pero o sea Esta noche ya el DRE Sí No me copa No No, no, no Nadie puede bajar Esto es de lo peor ¿La Zimbabue ¿Verdad de acá? ¿Verdad de acá? ¿Verdad de acá? Sí ¿Verdad de cosas? Y bueno ¿Verdad bien? ¿Verdad de actitud? El laburo De digno Vamos a ¿Cuál es el puesto número 5? Vamos al puesto número 4 Los peores ¿Verdad de actitud? ¿Temazo dijiste? ¿El? ¿Temazo dijiste? El de Franton es un temazo El de Franton junto con la cámara oculta de Sorpresa y media Está en el stop de la vida Pero esta versión de Big Mountain es una cosa Big Mountain Inentendible Cantaban en castellano Eran blancos Eran blancos de ojos celestes Eran blancos de ojos celestes Lindo Todo mal O sea, era como No había explicación No había forma de que Big Mountain Era en la mierda imposible Con todo referencia Pero, pero Pero Merani gustaba este tema Merani Merani ganó Es muy sensual esta canción Es muy sensual Es muy erótica Se lo desarticulas Con una sola pregunta ¿Cuántas veces tranzaste con esta canción, Merani? Pero, pero yo no tranzaste con ninguna Perdón, en la película Alta Fidelidad Se toca esta canción acústica La toca Elisa Bonetti Es muy linda Pero esto está en Reality Bites Eso es terrible No, es terrible Un momento Es fan Vamos al puesto número 3 Vamos al puesto número 3 Er... Sí ¿Puntos a favor de esto? Esta es la banda del sonido Slyver La película de Sharon Stone En la cual le dan Deparado contra un Con un balde Contra una columna Sí, gran escena Puntos a favor Con un balde Un balde Pero, ¿qué es esto? Esto es arruinar una de las canciones más lindas de la historia Y ya había lejos Porque aparte dice ¿Qué es esto? ¿Qué es este pito horrible? ¿Qué es? Es el... Parece una explosión de un juego de Family al principio Vean Es verdad Parece el Contra ¿Qué es esa mierda? V40 tiene una canción linda que es King's on Town Lo demás Brink, New York, Cap Pero esto es terrible Esto es terrible Esto es terrible 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 V40 es una banda a la que se les fue el negro Claro Y decidieron seguir Perdieron su negro Claro, ellos tenían un negro Los primeros discos de V40 Tenían un negro que era un negro de reggae ¿De verdad? Sí, claro Fue el negro Quedaron los blancos Y dije Pero a ver Podemos, yo rescato a U40 como una banda de pop Me gusta como banda de pop Sí, ok Como banda de reggae es dudoso Es, qué sé yo Es escrutable Esto es irse al paso de una Esto es terrible Vamos al puesto número Puesto número 2 Puesto número 2 de los padres de reggae de la historia ¿Vos te dices? Vamos a esperar a que empiece a cantar y vamos a entender todo Para la ruta no empezar a cantar No, no, no Es muy lindo Como un bársamo también Una desgracia ¿Qué es eso y yo? No, no, no Terrible Terrible Maná 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 se animó al reggae Maná se animó al reggae Dime Y al principio imitaban a Epoly Y por eso Iba a poner Oye mi amor Pero esta era como peor todavía Porque meten la armónica del Fer con H La misma armónica de Como quisiera Qué lindo ¿Cuál es el puesto número 1? Y el puesto número 1 todo La 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 long La 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 long Long, 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 long Esos vienen a llorar a lo de Marcelo Sí, hay un video en YouTube Cuando vienen a llorar a lo de Marcelo Hay una muy buena primera pregunta desde Marcelo Al cantante ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, vamos a hablar con Hal Portira, no sabía cómo se llamaba Hal, cómo es lo de la cultura rasta y Felipe MacGoff traduce lo que es la cultura rasta en ritmo de la noche, adelante de un decorado con medias naranjas, pomelos, bananas. Es muy lindo. Hay que reconocer igual que Inner Circle tiene la cortina de Cops. Sí, Bad Boys, que es una linda canción, solo porque hay gente pegándole a negros. Cops, el programa de Policías en Cámara Radio. Policías en acción, pero en lo original, claro. Esto fue el Fallo Ranking de los peores reyes. Y lo vamos a cerrar con una canción que esté buena, porque si no, se va a complicar.